Tras el final de ATAV2, así queda la programación del 13. Tras el final de la ficción de Paul K., la pantalla del Canal del Sol sufrió varias modificaciones. Después de cinco meses de emocionantes episodios, la segunda temporada de ATAV2, llegó a su gran final en el Canal del 13. Esta producción de Paul K. fue la única telenovela nacional en la televisión argentina y atrajo a una amplia audiencia con su cautivadora historia. La exitosa serie enfrentó varios desafíos en términos de audiencia a lo largo de su transmisión, lo que llevó a especulaciones sobre la posibilidad de que el 13 la cancelara en algún momento. Estos rumores provocaron reacciones por parte de actores, tanto del elenco de ATAV2, como de otros sectores de la industria, que salieron en defensa de la producción nacional. Adrián Suar, una figura clave en la producción de la tira de Paul K., aseguró a todos que su intención no era eliminar la serie, sino encontrarle un mejor lugar dentro de la programación para respaldarla. En definitiva, ATAV2 experimentó más de seis cambios de horario, así como ajustes en la duración de los episodios y polémicas relacionadas. El viernes pasado, a las 23 horas, tuvo lugar el último episodio de esta emocionante telenovela. Con la finalización de, ATAV2, el 13 está reorganizando su horario estelar. A partir del lunes 2 de octubre, la programación nocturna cambiará para llenar el espacio dejado por la salida de la serie. En resumen, la nueva grilla nocturna del 13 será la siguiente, tras 126 capítulos, este viernes emitió el episodio final de, ATAV2. La ficción comenzó con una audiencia inicial de 6.5 puntos, manteniéndose en el tercer lugar dentro de la franja horaria con cifras de 5. A lo largo de su emisión, el promedio de rating fue de 4.9, quedando por detrás de programas líderes como, Traicionada, y, El Bailando 2023. A pesar de las fluctuaciones en el rating a lo largo de su transmisión, ATAV2, logró un promedio general de 5. 5 puntos, número que no habría superado las expectativas del 13. ATAV2, logró un promedio general de 5. ATAV2, logró un promedio general de 5. ATAV2, logró un promedio general de 5.